Cerro del Aire También allá hay gallos finos El corrido del Oaxaco Por muchos muy conocidos Cien por ciento mexicano Carmona es su apellido Trabaja con pura gente Buena persona y muy fina Porque corre por sus venas Muy buena sangre chatina Le gustan las emociones Que sean fuertes de adeveras El siempre anda con sus hijos En el norte con su gente Se avienta un buen pericaso Para andar al cien pendiente La muerte a mi no me asusta Yo tengo muchos amigos Federales y estatales También muchos policías También la loquintanilla Que me está cantando en vida Yo le agradezco a mis padres Por haberme dado la vida Y también especialmente Con quien comparto mi vida Pa' mí es la flor más hermosa Chaparrita de mi vida Ya con esta me despido Desde el norte hasta Oaxaca Mientras sigo trabajando Para ganarme más lana Viva mi sangre chatina Que es de pura gente brava